¿Qué bonito cuando te veo ahí? ¿Qué bonito cuando me siento? ¿Qué bonito pensar que estás aquí? Junto a mí ¿Qué bonito cuando me hablas? ¿Qué bonito cuando te caigas? ¿Qué bonito sentir que estás aquí? ¡Ay, qué bonito sería poder volar! Y un nuevo ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no va a derrotar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apachará ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor! ¡Todo tu ser! ¡Todo tu ser! Y un nuevo ponerme yo a cantar ¡Qué bonito sería poder volar! Y un nuevo ponerme yo a cantar Y un nuevo ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos ¡Todo tu ser! ¡Todo tu ser! ¡Todo tu ser! ¡Todo tu ser! ¡Qué bonito es que me toques! ¡Todo tu ser! ¡Todo tu ser! No hay más fuerza, te deseo Qué bonito sentirte tan cerca Aunque estés al Islam Si lleno te veo Qué bonito sería poder volar Y de tu lado ponerme en su alcanza Y como siempre hacíamos los dos Para morir Que mi cuerpo no para de gritar Que tu hermana conmigo siempre está Y de tu lado ponerme en su alcanza